... Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Señor, ya dijiste que nadie tiene mayor amor y en la vida de mis amigos. Con tu muerte me demostraste que yo era amigo tuyo y que me querías como nadie. Amén, este es el momento que estabas animando para que me diera cuenta del amor que tienes para nosotros. Señor, perdónanos por ser tan egoístas y solo pensar en nosotros. Ahora, Señor, estoy dispuesto a seguirte con...